Hijo querido, me dejaste muy solo Hijo querido, me dejaste muy solo Las horas no pasan en esta habitación Sé que estoy muy viejo, que me han pasado los años En este asilo de ancianos, muy triste vivo yo Todas las mañanas, veo cuando pasas Pero ya no vienes, ni siquiera saludar Yo te di la vida, por criarte y darte todo No me dejas muy solo, con esta enfermedad Yo solo tendría que juzgarte, pero soy tu viejo y voy a perdonarte Voz o la luz de mi agonía, voz o mi vida, sangre de mi sangre Lo último que haría es olvidarte, porque tu de mi ni te acordaste Que estoy muy solo y muy enfermo, yo te pido de verdad No te olvides de papá No te olvides de papá Veo cuando pasas, veo cuando pasas Pero ya no vienes, ni siquiera saludar Yo te di la vida, por criarte y darte todo Yo solo tendría que juzgarte, pero soy tu viejo y voy a perdonarte Voz o la luz de mi agonía, voz o mi vida, sangre de mi sangre Lo último que haría es olvidarte, porque tu de mi ni te acordaste Estoy muy solo y muy enfermo, yo te pido de verdad No te olvides de papá Ya, 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 ya Gracias por ver el video.